Y con la canción Adicta al Dolor, la reina de la tecno carrilera regresa a la escena musical. Esta es la nueva propuesta de Marbel. Adicta al Dolor es el nuevo sencillo de la artista colombiana Marbel, tema con el que regresa para cantarle al amor, después de varios años de haber estado alejada de los estudios de grabación. Esta es una canción realizada en colaboración con Pipe Bueno y Jonathan y Gabo, integrantes de Pasa Bordo, además de Sherman y Fine, y habla del apego que puede llegar a sentir la mujer en medio de una relación tóxica. Adicta al Dolor fue grabada en Bogotá y México y en su videoclip. Marbel retoma la actuación, pues interpreta de forma paralela a dos mujeres que sufren la infidelidad. Este es un tema que, según la artista, también le canta a las mujeres que no se rinde y que son adictas a la vida. Este sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales. Con música y agenda cultural terminamos las noticias del entretenimiento y la cultura. Feliz viernes. Gracias por la conferencia.